Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Con las gotas de la lluvia que cae en tus puestas Mientras tú giras pa' afuera y en la calle no hay nadie El agua con los bordillos de la cena de tu calle Son cositas tan pequeñas que no a mi me saben granda Y con las marcas de tus labios que caen a mi en los cristales Ese oso que tú bebes que se ve de cuando sabes que tú vas a dar un sorbito Con nuestro tan suave que parece que lo ves allá Y no sabes tan grande si yo suelo caminar Sobreblasar ese día si me gusta disfrutar Por la noche, por el día, no es que sea un super mal Es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Y es el ambiente de un bar y las copas con mi amigo, yeh ¿Cómo vamos para allá? Y espérate que te sigo, yeh La puerta de tu casa donde yo te doy tu beso, yeh Esa cara tan rara que pone mi amigo negro, yeh El humor de un cigarro, yeh El efecto de un piquillo, yeh Y no es que yo me siento, yeh Y cuando encuentro contigo, yeh El aire que respiro los paisajes que yo veo Y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Y si yo suelo caminar, sobrebrasas encendidas Y me gusta disfrutar, por la noche pobre niña Ni es que sea un superman, y es que me gusta la vida Y是我 sal mysterious Y yo sal Spider payas Y yo sal Hasta luego . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!